¡You can do it! Así que no hay problema Simplemente hay unas variantes en las cuales nos pueden ayudar a superar mucho más el poder O extraer al máximo el poder de Mew Y claro, en este video vamos a mostrarte como podemos lograr ese poder Condición número 1 Este Mew lo tenemos a 5 estrellas Que no hay problema, cualquiera puede subirlo a 5 estrellas Pero aparte ya tiene los 20 potenciadores de 5 estrellas Lo cual no es tan necesario Porque en un futuro posiblemente le van a dar la versión X a Mew Y posiblemente nos la van a dar totalmente gratuita O sea que esos 20 potenciadores nos los van a regalar Por lo cual yo recomiendo solamente subirlo hasta máximo 5 estrellas Y claro, simplemente para mostrar cuáles son sus estadísticas En PC tiene 467 y de ahí para abajo tiene 307 Ese es cuando tenemos un Mew maxiado Que prácticamente sería un Mew en versión X Solamente que no se lo han desbloqueado Eso sería todo Habilidad fortuita que le deben colocar a Mew Totalmente crítico, potente, más 2 Para que pueda pegar mucho más fuerte Condición número 2 Tablero compi Bien, aquí en el tablero compi tenemos dos opciones Que ya es costumbre armar las tablas Para que ustedes tengan opciones Y por lo regular armo 4 opciones diferentes En este caso solamente he armado 2 Porque creo que son las más importantes Ya en un futuro Si es que desbloquean más energía para el tablero Entonces tendremos que hacer un recordariz de todos los tableros Bien, tablero atacante Vamos a tener dos casillas compi-impulsoras Que son las únicas que tiene el tablero Va a tener casilla compi-impulsora de velocidad Casilla compi-impulsora de evasión Aparte vamos a tener evasión cuando entremos a la batalla Y vamos a tener una posibilidad de aumentar la evasión Con cada golpe que tengamos Con esto, adicional que le subimos una casilla de más 10 de velocidad Este tablero es el más indicado para Mew Cuando lo queremos utilizar como atacante Pero claro, siempre hay una que otra persona Que dice, no, mira, a mí me gusta Reynikius Me gusta Mewtwo Y no lo quiero usar como atacante Entonces quiero a un Mewtwo más sabotaje Que me recomiendas Totalmente le recomiendo uno muy parecido En el cual tenemos casi las mismas casillas de aumentar la evasión Adicional de que le hemos metido un primer auxilio Que es el que nos aumenta un poquito de vida Cuando estamos casi moribundos Adicional le hemos metido un anti-sabotaje Por si acaso nos dan una condición O no sé, una atrapadura para liberarnos Y claro, este tablero se va a enfocar un poco más En atacar solamente con rapidez Por lo cual le hemos metido un refresh rapidez Para que la barra de movimiento siempre se esté cargando constantemente Y así la batalla sea un poco más fluida Esta tabla de igual forma Si la quieres tener guardada La puedes tener en mi Twitter, en mi Facebook En Youtube, me la puedes pedir Con mucho gusto te la mando a tu correo No hay problema por eso Y bien chicos, inicia la batalla Simplemente quiero hacer unos comentarios Antes de dejarle la batalla sola En esta batalla vamos a iniciar con Mew Que obviamente es nuestro atacante Vamos a tener a Muchara Que va a ser el que nos dé el campo psíquico Y también vamos a tener a Blastoix Que es el que nos va a aumentar la determinación Para que así el cómpi de Mew Vaya a pegar mucho más duro En este caso Para que logremos que pegue un poco más duro Vamos a necesitar primero Aumentar un compi para Muchara O sea, el primer compi va a ser con Muchara Luego el segundo va a ser con Blastoix Porque bueno, ese es el que nos aumenta más 2 de determinación Así que ya tendríamos más 3 de determinación O sea, más 3 del número de contadores del Simmovie O sea que ya tendríamos más 3 Mira, ahí va el primero Que es en Muchara Y pues ahí sigue la batalla El último que sería el cuarto Simmovie Sería el de Mew Y con eso vamos a lograr pegar pues los 98k de poder Entonces, nada Creo que te ha gustado este vídeo Que es bastante corto Pero simplemente es para poder ayudar a toda la comunidad Y aprendes a sacar el máximo potencial de tus Pokémon Ahora bien Si tú quieres participar de este tipo de vídeos Donde mostramos el máximo potencial de un Pokémon No dudes en inscribirme Y con mucho gusto vamos a ver Cómo podemos resolver esos detalles Así que nada Disfruta la batalla Y... ¡Chao chicos! ¡Chao chicos! ¡Chao chicos! ¡Chao chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!